¡Hola, hola, ladies! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Bueno, pues yo sé que mi rostro se ve medio extraño y es que hoy vamos a estar probando varias cositas que me llegaron de Pai Pai. Esta marca es mexicana y ya tenía yo un buen rato queriéndola probar. Entonces, aquí tenemos pues un montón de cosas. Entonces, los vamos a estar aplicando. Les voy a estar diciendo también al final del día qué me parecieron, si duraron, si no, como mis comentarios en general. Tenemos la nueva máscara de pestañas que sacaron, que se llama Candela, creo es. Tenemos una paleta de sombras. Entonces, bueno, tenemos aquí varias cositas. También quiero recordarles que ya casi llegamos a los 25 mil. Bueno, al menos hoy, ahorita que estoy grabando este video, faltan como 90 suscriptores más o menos. Entonces, pues nada, estoy muy muy emocionada. Ya yo creo que más al ratito voy a estar grabando el video del sorteo para que en cuanto lleguemos a los 25 mil suba ese sorteo y comencemos a participar. Antes de que vayamos al video, ya saben, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal y activar la campanita para que les avise cada que tenemos nuevo video. Subo dos videos nuevos a la semana, a veces tres, depende. Y pues bueno, ya saben que me pueden seguir en Instagram si quieren saber un poquito más como de mi vida diaria, de cosas que me llegan. A veces no todo lo que me llega lo hago video, entonces ahí también se pueden estar enterando de más cosas. Ahora sí, vamos al video. Bueno, primero les quiero enseñar un poquito cómo se ve la caja que llegó. Me encanta como este pequeño detalle que tienen del texto y pues miren, tienen un buen de estos chetos como de... como para que no se vaya a dañar el paquete. Y aquí adentro se puede ver un poco todas las cositas que vienen aquí. Ahorita voy a estarles haciendo zoom a cada uno porque están increíbles los empatos. Bueno, ya saben que antes de comenzar a probar los productos me gusta hablar un poco sobre la marca. Entonces, estoy en la página web donde viene como un sobre nosotros de la marca y dice que es una marca de belleza mexicana que nació por la pasión de empoderar artistas mexicanos y mostrar el arte de México fusionado en productos cosméticos hechos con ingredientes naturales. Si ustedes recuerdan, todos los productos de Pai Pai tienen como dibujitos muy bonitos, como que según yo los primeros productos que sacaron fueron los labiales y esos han tenido colaboraciones con distintos artistas. Entonces, digamos que el diseño de los labiales, de los Bullets, que ahorita vamos a ver, tengo dos, como que cambian dependiendo del artista. Por lo general manejan como la misma gama de colores, o sea, los colores no cambian, sino cambia el empaque. Por último, los ingredientes, que yo sé que a muchas personas luego es como muy importante, como un deal breaker. Ingredientes, en los lipsticks tienen aceite de amaranto, avena, argán, girasol y manteca de moringa, cuapuacu y mango. Los polvos son minerales y los esmaltes se denominan seven free, que son que no tienen siete ingredientes como muy tóxicos, bueno, como químicos, así raros. Entonces, pues bueno, diciendo eso, vamos ahora sí a empezarnos a maquillar y creo que ya estoy cansada de verme la cara como fantasma, así que vamos a maquillarnos con esta paleta que se llama Dorada. Así es como se ve el empaque. Vean nada más qué bonito. Es una paleta que tiene, ahorita van a ver, tiene un bronzer, tiene un rubor y tiene un iluminador. Al momento de que lo sacamos de la cajita, así es, por la parte de atrás y por la parte de adelante, miren nada más, está súper, súper, súper bonito. Y al momento de que lo abrimos, tenemos un espejo aquí arriba y en la parte de aquí abajo tenemos el rubor, el bronzer y el iluminador. Y bueno, pues así es como se ven los swatches de la paleta. Tenemos el bronzer, el rubor y el iluminador. Ahora les voy a decir una cosa. La verdad es que no siento ser tan fan de la fórmula, como que es un poco polvosa. No sé si pueden apreciar en los swatches, pero se ve que tienen, que dejan como un poco de polvo. Pero bueno, vamos a ver qué tal queda en el rostro. Estamos un poquitito más cerca para ver cómo nos queda esto. Ahora, como les comentaba, la fórmula como que se siente muy polvosa y yo no sé si me va a encantar. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el bronzer, que es por lo que generalmente comienzo. Y bueno, vamos a hacerlo. Lo recoge bien la brochita. ¿Saben cómo? Con lo que luego siento que batallo bastante en el tema del bronzer es en si es muy naranja o no o qué. El bronzer es mate y no sé cómo se esté viendo en la cámara. O sea, en persona sí se ve. Lo que sí es que no es tan pigmentado, entonces hay que darle un poco duro con la brocha. Pero me sorprende que sí se esté difuminando bastante bien. Sobre todo por lo que les comentaba, ¿no? Un poco como la textura. Yo, 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 o sea, es algo personal. No me encanta ese tipo de texturas, pero hay gente que sí y está súper bien. Está perfecto eso. Acuérdense que siempre aquí son comentarios personales. Pues ahora, pues según yo ya tenemos bien ahí puesto el bronzer. No sé si se vea en cámara. Según yo sí. No lo veo mal. Me gusta que no es un color tan naranja ni tampoco tan café. O sea, creo que en persona no se ve, no, no se ve como tan así, sino más bien nos vemos nada más como tostaditos. Vamos ahora con la parte del blush. Voy a estar utilizando mi brocha favorita para el blush. Y el blush se llama Cantera. Ahora, no siento que me vaya a gustar, no, a gustar el blush. Porque es brilloso, ¿no? Si pudieron alcanzar a ver en los swatches, pero la textura es brillosa. O sea, es como de esos blushes que te dan un poco de glow. No es mate 100%, tampoco es satinado. A mí no me encanta porque tengo piel grasa. Pero si se le caen los brillitos y le haces como fuerte, así es como te queda tal cual el color. Entonces, tenemos todavía una buena esperanza. Pues bueno, así es como se ve el blush. Y me gusta como se ve. Lo único que no me gusta es que sí se pueden apreciar como los micro glitters en la piel. Pero el color me gusta. El color me gusta mucho. No soy tan fan luego de los rubores rosas. Pero este, sí me gustó. Vamos con la parte del iluminador, que es lo que más me emociona de toda esta paleta. El iluminador se llama Oro. Es este de aquí. Y en el swatch se ve un poco más oscuro de lo que a mí me hubiera gustado. Entonces, vamos a ver qué tal queda en la piel. Voy a estar tomando un poco. Pues listo. Así es como se ve ya el iluminador en la piel. Me gusta. Me gusta. No sé si es un poco oscurito para mí. O sea, como que sí siento que está algo dorado. O sea, yo sé que el iluminador se llama Oro. Pero no sé si está como muy dorado para mi tono de piel. De todas maneras, no se ve mal. La textura siento que es bastante buena. Como que se difumina en tu piel. O sea, no se queda como de ese polvo horrible que sientes que se queda encima. Sino como que sí siento que se mezcla un poquito. Y además, no siento que resalte la textura. Y para los ojos tengo esta paleta que se llama Morena Mía. Es de la nueva colección que salió hace poquillo. Y pues miren, así es como se ve el empaque. ¿A poco no está divino? Y al momento de que abrimos la paleta, así es como... Así es como se ve la paleta. Se me olvidó decirles que todos estos productos, según yo sí, todos son cruelty free. Es decir, que no prueban en animales. Por atrás, pues también viene un poco como este arte, ¿no? De las morenitas. Y al momento de que lo abrimos, encontramos un espejo súper bueno. Y en la parte de abajo, así es como se ven las sombras. Son 12 sombras que tienen un acabado entre mate y shimmer. Ahora, como les decía hace un momento, esta colección habían sacado tres paletas de sombras. Pero definitivamente, esta paleta fue la que más me llamó la atención. Sobre todo por los tonos cálidos. Como que había otra paleta. No sé si fue de la que se quedó. O sea, que se quedó que la vendieran. Pero tenía como unos tonos bastante similares. Y yo sentía que en el ojo se iban a ver igual. Entonces, vamos a comenzar. Y todavía no sé bien qué look voy a hacer. Pero esperemos que sea uno muy lindo. Les voy a estar dejando swatches de la paleta en pantalla. Para que ustedes puedan alcanzar a ver y apreciar todos los tonos. Voy a comenzar con este tono aquí que se llama soleado. Y miren, a mí lo que me gusta mucho de... O lo que busco en las sombras es que de todas las marcas es que difuminen bien. O sea, porque si unas sombras no difuminan bien, pueden hacer swatches malos. Pero si no difuminan bien, se los juro, es súper difícil trabajar con ellas. Como que parece... O sea, como que no te deja mezclar tonos. Y bueno, para mí es muy, muy, muy importante que sí difuminen bien. Que los colores no se empalmen tampoco. Y que tampoco tengas que estarle dando como 10 veces al pigmento, ¿no? Aquí el color está muy lindo. Me gusta. A lo mejor a algunas personas les puede intimidar. Porque se ve como muy amarillo en la paleta. Pero ya se dieron cuenta que no se ve tan, tan, tan amarilloso. Entonces es como un color mostaza que mezclado con mi piel se ve muy bonito. Y esa va a ser nuestra sombra base. Ahora con una brochita un poco más pequeña voy a estar tomando el tono coqueta. Que es este café como más oscurito. Lo vamos a estar poniendo en la parte de afuerita del ojo. Para empezar a crear un poco de dimensión. ¿Saben? Como que siento que no todas las sombras de esta paleta pintan como tan fuerte como algunos otros tonos. Pero eso no está mal. O sea, eso está bien. Porque a veces a la larga es como más fácil de manipular. Ahora voy a estar tomando el tono Bésame. Que es este café mucho más oscuro. No quiero estar utilizando el negro ahorita. O sea, quiero ir viendo cómo se va construyendo un poco el color. Poco a poco. Porque es lo que les decía, ¿no? Que muchas veces es súper importante que el color sí se pueda ir construyendo. Que no sientas que te estás quitando tonos. Y sin duda sí se están construyendo bastante, bastante lindos. Voy a volver a tomar un poco del primer tono que agarramos. Que es soleada. Para difuminar un poquito. Ahora con una brochita que es así como más puntiaguda. Voy a estar tomando el tono Pasión. Que es este negro, negro, negro. Me encanta cuando las marcas agregan tonos negros en las paletas. Porque es un color que te ayuda muchísimo. Como que puedes hacer un look de día súper fácil. Pero también de noche. Como que, no sé. Como que te facilita la vida. Como que puedes hacer... Me gusta que puedas hacer más oscuros algunos tonos que traen las paletas. Entonces ya se ve distinto. Y miren. O sea, vean cómo cambia. Aquí tengo negro y aquí todavía no tengo el negro. Entonces, pues me gusta mucho cómo... Cómo obscurece todo el look. Nada más voy a difuminar un poquillo los bordes. Y pues miren. La verdad es que me gustó. Me gustó cómo se estuvo construyendo el color. Y ahora voy a aplicar un tono Shimmer para la parte de arriba. Como para iluminar. Tono Trigueña. Que es este que está aquí. Como que siento que es el tono... Uy, miren nada más. Miren nada más este tono súper, súper bonito. Oh my God. Ahorita voy a estar aplicando otro como para hacerlo un poco más este clarito. Pero, bueno. Me da muchísima emoción este tipo de tonos. Voy a estar aplicando un poco del tono mezcal. Que es este súper clarito como tipo satinado también. Y lo voy a estar poniendo justo en la parte del lagrimal. Y un poco como al inicio del párpado. Nada más para aclarar. Listo, babies. Así es como quedaron ya los ojos. Me encantó el tono. Para la parte de abajo estuve utilizando los mismos, los mismos tonos que utilizamos. Y pues bueno. Me gusta mucho cómo se difuminaron. Me gusta mucho cómo se mezclaron los tonos. Entonces, ahora vamos con la nueva máscara de pestañas. Como les comentaba, esta tiene muy poquito que salió. Y se ha vendido bastante, bastante bien en la tienda. Yo la compré en el restock. Porque luego, luego que la sacaron se terminó. Y pues bueno. Así es como se ve el empaque. Vienen aquí unos cuantos claims que ahorita vamos a leer. En la parte de atrás pues viene también como que el diseño y la marca. Y así es como se ve la máscara de pestañas. Está súper, súper bonito el diseño. Me gusta mucho. Y el cepillito vamos a abrirlo. No he abierto esta máscara de pestañas. Así que vamos a verlo juntos. Y bueno. Así es como se ve el cepillo. Ya me hice más cerca todavía para que veamos cómo se aplica la máscara de pestañas. En el empaque dice que es lifting de pestañas. Alarga, resistente al agua. Tiene aceite de almendras y aceite de hueso de mamey. El tono es el negro intenso. Así que bueno. Vamos a ver qué tal. Bueno babies. Pues así es como se ve una capa de la máscara de pestañas. La fórmula, fíjense que yo pensé que iba a ser más líquida. Sobre todo por las fotos que tiene la marca en su sitio. Como que siento que está haciendo un efecto como de juntas. Que es a lo que me refiero. Con que a veces se ve muy muy mojada como la fórmula. A veces no soy tan fan de ese tipo de acabados. Sin embargo si es una máscara de pestañas. Que va a hacer que mi rizo esté todo el día. Y que medio se vea volumen. Por mí está bien. Entonces pues bueno. Vamos a aplicar una segunda capa. Para ver cómo se ve. Para ver si se puede construir. El cepillo. Ya no les comenté. Pero el cepillo es de cerdas naturales. Como que sí tiene bastante división entre los como dientecitos que tiene. Pues o sea como que los canales que tiene el cepillo sí están muy separados. Y bueno así es la segunda capa. Definitivamente me gusta más con la segunda capa. Así que pues bueno. Así es como se ve. Con máscara de pestañas. Sin máscara de pestañas. Creo que sí vemos una diferencia bastante bastante marcada. Así que bueno. Déjenme me pongo en la parte de abajo. Y en el otro ojo. Y regreso. Bueno babies. Pues así es como se ve ya la máscara de pestañas en ambos ojos. Me gusta mucho cómo se ve. Siento que de verdad hace que mis ojos se vean como muy despiertos. Me gusta también que no hace que se te empalmen o apelmacen. Las pestañas como que no se hacen juntitas. Como que siento que les da buena longitud. También me gusta saber que tiene ingredientes naturales. Pues bueno babies. La verdad es que estoy muy muy impresionada con la máscara de pestañas. Yo pensé que no me iba como a gustar tanto. La verdad como que yo sentía que el cepillo no era tan prometedor. Y miren nada más lo que tenemos. Ahora sí. Ya para terminar de utilizar los productos que pedí. Tengo dos labiales. Uno es el tono cayena satinado. Y otro es el tono toloache. Ya saben. Seguramente ya saben qué tipo de tonos son. Vamos a abrir primero el cayena satinado. Según yo este tono de cayena es un poco más nuevo. Y miren. Esto es lo que les decía respecto a los diseños de los bullets. Como que depende del artista que lo haga. Es como tiene el dibujito. El paquete es como tipo cartoncito. Me gusta. Así es como se ve el tono cayena. Una cosa bárbara. No se siente tan satinado la fórmula. O sea, como que luego me ha tocado probar algunos otros productos. Algunos otros labiales que se sienten como más suave la fórmula. No sé si es porque hace mucho frío. Pero así es como se ve. El otro tono que tengo es toloache. Así es como se ve el bullet del tono toloache. Me encanta como se ve. Y obviamente todo el mundo sabía que yo tenía que pedir un tono rojo. Entonces, bueno. Así es como se ve el labial. Y el tono toloache. Así es como se ve. Fíjense que lo siento como un poco más... ¿Cómo se dice? Como un poquito más suavecita la fórmula que el otro. Que el satinado. Entonces, bueno. A lo mejor me estoy... Ah, no. Es que esta fórmula es brillante. Creo que voy a estar utilizando este tono. Sí, ya saben que me encanta utilizar los tonos rojos. Entonces, vamos a estar utilizando el tono toloache. ¿Saben? Siento que es un tono muy bonito. Porque es de esos tonos como rojo, cereza. Que me encantan. Y pues, bueno. Así es como se ve. La fórmula se siente muy suave. No siento tampoco que sea muy brillante. O sea, como que yo lo llamaría satinado. O sea, este sí yo lo llamaría satinado. No lo siento. O sea, no se ve brillante pues, ¿no? O sea, es satinado. La fórmula se siente muy suave. O sea, si ustedes la hacen así como... Se siente muy, muy, muy suave. Se siente hidratante. Regresamos en la noche para enseñarles cómo se ve el maquillaje. Cómo termina la máscara de pestañas. Y pues, darles como mis opiniones finales de estos productos. ¿Y ustedes cómo están? Oigan, ya llevamos cinco horas con el maquillaje. Y así es como se ve todo. Me voy a quitar los lentes para que podamos ver también la máscara de pestañas. Siento que sí se sigue viendo el bronzer. Sí se sigue viendo el rubor. El iluminador, según yo también. La parte del labial. Fíjense que está muy interesante porque después de maquillarme, desayuné. Y después comí unas papas. Y estuve tomando agua. Y sí, o sea, como que sí deja un poquito de rastro el labial. Pero miren, o sea, si me beso la mano, o sea, como que sí deja una leve marquita. Pero tampoco una marca como para preocuparnos. O sea, como que siento que es de esos labiales que te entintan los labios. Entonces, pues, eso pinta bastante bien. No se sienten tampoco secos mis labios ni nada. O sea, ya para llevar cinco horas, nada. No me he puesto bálsamo encima ni nada. Lo cual es una muy buena señal. Y la parte de las pestañas, pues, yo las sigo viendo bastante bien. No he sentido que se caigan como pedacitos o algo así. Entonces, pues, bueno. Solamente quería, pues, enseñarles. Quería saludarlos. Y, pues, bueno. Nos vemos al ratito. Hello, babies. Ya estamos de regreso. Y ya pasaron diez horas. Así que, bueno. Ya estoy aquí para enseñarles cómo es que se ve el maquillaje después de tantas horas. Así es como se ve la parte del rubor. Yo la siento que se ve fenomenal. Todavía se ve. La parte del bronzer también. Pero no sé si desde la mañana me veía así. Como que me siento un poco más naranja. La base no es porque esta base no me oxida. En el tema del iluminador, en las mejillas todavía tengo las sombras. La verdad es que me impresionó el pigmento que tiene. Porque hay varias sombras que cuando me las pongo en los ojos como que no dura tanto. Sobre todo la parte como muy oscura. Y esta sombra, o sea, como que sí se ve. O sea, se ve. Se sigue viendo súper potente, súper intensa. No utilicé ningún tipo de primer en el párpado, ni siquiera corrector. Entonces, eso quiere decir que es una muy, muy buena noticia. Ahora, la parte de arriba donde tenía como un poco el brillito. Obviamente se ve así partido porque yo tengo párpado graso. Entonces, eso no me sorprende. Eso con cualquier sombra me sucede. Pero me gusta que todo el demás pigmento sí se quedó. Y debo decirles que la máscara de pestañas, oh my god. No noté en ningún momento que se cayera ningún pedacito ni nada. Al rato me voy a desmaquillar. Les voy a estar haciendo un video probando la nueva agua micelar de Garnier. No siento que vaya a ser una máscara de pestañas difícil de quitar. Porque no siento que es de esas máscaras de pestañas tiesas. ¿Saben? O sea, se siente como flexible. Se siente, se siente bastante bien. Ahora de los labiales. Yo ahorita estoy utilizando el tono Cayena, el satinado. Porque ya ven que al principio del video me puse el otro, el toloache. Me encantó. Me tomé una foto, la subí. Le dieron like en Instagram. Pero como que sí me duró bastante rato. O sea, todavía después de comer tenía un poquito entintado los labios. Quiero que ustedes vean cómo se ve el tono Cayena en los labios. Entonces, pues bueno, así es como se ve. Me gusta mucho el color. Pero definitivamente mi color favorito es el otro, el toloache. Entonces, definitivamente las fórmulas de los labiales me encantaron. Yo siempre tengo luego miedo de andar probando labiales en barra. De que se vayan a sentir secos o no. Y estos no se sintieron secos para nada. Se sienten súper suavecitos. Duraron demasiado en mis labios. Yo creo que mis cosas favoritas de todos estos productos fueron la paleta de sombras. Definitivamente me impresionó. O sea, el pigmento, se los juro, me sigue impresionando que se vea como muy oscuro todavía. O sea, no con todas las paletas de sombras logro eso. Me gustó también. O sea, creo que mi segunda cosa favorita fue la máscara de pestañas. Me gustaría que diera un poco de más volumen. Como que siento que sí da longitud. O sea, sí te para bien el rizo y no noté que lo bajara en ningún momento. Pero como que siento que te hace como las pestañas un poco flaquitas. Y me gusta que te las haga como un poco más gruesas. Pero definitivamente me encantó. No noté que se barriera o que pasara algo extraño. El tema de los labiales me encantó también. Definitivamente van a ser unos de mis labiales más utilizados. Me encanta, me encanta, me encanta. Y en la parte de la paleta de rostro que por aquí la tengo. Me gustó. Pero como que no estoy tan segura del tono del bronzer. El rubor me hubiera gustado que fuera un acabado más mate. El iluminador me gustó. Pero no sé si es un poco oscuro para mi tono de piel. Pero bueno, creo que hay otra como esta. Pero un poco más clarita. Nada más que tenía miedo que no se fuera a ver el bronzer o algo así. Entonces bueno, si ustedes ven en la cámara que se me ve bien el iluminador. Ya lo hicimos, ya estamos. Me gustaron. No le daría... O sea, no creo que vaya a ser mi paleta súper favorita. Como que en cuanto a paletas. A lo mejor me ha gustado un poquito más la Pretty Bvlgar. Que probé hace poquito. Pero no es una mala... No es un mal producto pues. O sea, si ustedes están buscando una paleta que tenga estas tres cositas. Blush, bronzer e iluminador. Que sea apoyar a una marca mexicana. Que tenga buen pigmento y que dure todo el día. Definitivamente esta es una muy buena opción. Me siento muy feliz. Porque como que me voy con un buen sabor de boca. Yo le tenía muy poca fe a la paleta de sombras y a la paleta de rostro. La verdad, le pueden preguntar a una amiga del trabajo. Yo le tenía muy poca fe. Y no. Y sin embargo todo salió muy bien. Así que pues estoy súper feliz. Estoy súper contenta. Comentenme ustedes si van a comprar algo. Si ustedes se ven tentados a comprar algo. Déjenmelo aquí abajo. Y pues nada. Les mando un beso enorme. Y que tengan un excelente día. Les mando un beso enorme.